Ahí se ha producido una pequeña avalancha Ahí se ha producido una pequeña avalancha El riacholo La nieve está por unos sitios muy blanda Inestable Hemos metido los pies hasta la cintura en un montón de ocasiones Y vamos a intentar badearlo por alguno de estos rincones de aquí Seguimos en la Sierra de Redos Dirección a la mina